¿Cómo leer correctamente una etiqueta nutricional? Verifique el tamaño por porción del alimento y el número de porciones por envase o empaque. Si la cantidad de porciones que indica el empaque es 1, los valores nutricionales corresponden a esa porción. Pero, por ejemplo, si un paquete de galletas trae 4 galletas y la porción son 2 galletas, multiplique la cantidad de los valores nutricionales. Préstele atención a la cantidad contenida de los siguientes nutrientes. Energía total, azúcares añadidos, sodio, grasa saturada, colesterol y grasas trans. Su consumo en exceso puede traerle problemas a su salud. Disminuya o, si lo prefiere, evite el consumo de productos empacados que tengan dentro de sus primeros 3 ingredientes alguno de estos componentes. Lea etiquetas y gane salud.